botoncito botoncito hola botoncito este botoncito se ha hundido en la micelina no es como este y este tampoco es tan bien hundido este es un televisor que tiene unos cuantos botones el de arriba por ejemplo este se puede dar bien pero lo de abajo mmm lo de abajo prácticamente no vamos que para ascenderlo tiene que coger un destornillador y meterle destornillador y darle para ascenderlo vamos que es bastante que se ha hundido el boton vamos a ponerlo su sitio vamos a sacarlo para que se pueda dar al boton vamos a ello no 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 esto es una tele que me dieron el otro día y eso tiene los botones hundidos de tanto utilizarlo se ha terminado hundiéndose y ya no lo dejo además es una tele que no tiene ni TTT ni más y una Oki la marca Oki esto prácticamente es una falla que se hunda los botones como este es una falla que le puede pasar a muchos televisores ya que muchas veces lo que tienen por detrás son pequeñas piezas de plástico entonces básicamente lo que vamos a hacer es acceder a donde están los botones y ponerle detrás un algo que le sustente para sacarlo para afuera y a ver cómo está por dentro lo que vamos a hacer es desarmar el televisor primero lo vamos a apagar vamos a apagar el televisor lo que vamos a hacer es desarmarlo prácticamente le quitamos el pie que tenemos debajo le quitamos los tornillos que tiene para abrirlo y le quitamos las tapas como cualquier otro televisor hay televisor que no tienen tornillos estarán como cogidos como dejo entonces en ese caso habría que ir por el borde con un destornillador muy fino y localizando los clips para levantarlo pues en este caso tenemos tornillos así que cogemos un destornillador americano un tipo de estrella y lo abrimos bueno, ya tenemos ya la televisión ya con la carcaza aquí está y vamos a identificar donde tenemos donde tenemos los botones bueno, vamos a ponernos un poco cerca lo tenemos prácticamente aquí mira lo que va a pasar es que los conectores estos se han caído y se han caído hacia atrás vamos a destornillarlo tiene que ir para hacer unos tornillos unos 15 lados y este otro y este otro y vamos a mirar a ver lo que ha pasado exactamente si se ha partido algún plástico o lo que dé pues prácticamente esto tenía su defensa y lo que se ha hecho es que ha cedido a lo menos de tanto pulsar o de cualquier cosa vamos a meterlo en otro sitio ya parece que no lo hemos metido y ya parece que ya no está hundido aunque esta parte con el tiempo se va a ceder y se va a hundir tenemos que asegurar que esto no ceda podemos pegarle aquí unos pegotes de estos de de cola térmica y se quedaría esto más fijo para que no saliera y le meteríamos atrás detrás de estos pinchos que tenemos aquí algo que no pudiera tirar hacia atrás y poder salir vamos a ver cómo vamos a ir solucionando lo que he pensado es cortar un trocito de plástico de una botella como esta o del tapón o donde sea que tenga el mismo grosor o lo que sea y metérselo detrás de los pines estos para que no se mueva y con la pistola térmica pues pegarle un pegote encima y así evitamos que se mueva ya con eso yo supongo que ya es suficiente para que no al pulsar no no se salga para ello para cortar la botella cogemos unas tijeras bueno mejor le quitamos el tapón lo aplastamos en algún sitio y le pegamos un cote y le pegamos y sacamos un tozo de plástico que es el que vamos a trabajar con este trocito de plástico ya creo que es suficiente para trabajar así que lo lo que vamos a hacer es medirlo o menos cuanto plástico necesitaríamos creo que poniéndolo doble metiéndolo detrás sería suficiente para cuando tú pulses esto no salte hacia atrás así que vamos a ir cortando poco a poco por ejemplo aquí vamos hasta aquí en la mitad hasta que vaya encajando quedando este ya lo tenemos ya bien metido así que ustedes veis tiene aquí el plástico y detrás y ahora vamos por este que también se va a estar bloqueando bloquearlo aquí el otro plástico que lo vamos a meter ahora y ya lo tenemos los dos más o menos bloqueado y todavía para sacarlo hay que sacar la parte de detrás y ya es más difícil que pulsando segunda así que ya tenemos ya la silicona ya está caliente y le vamos a meter un pegotecito por detrás de silicona aquí atrás lo vamos a ir metiendo en forma de silicona ahí y aquí igual de esta manera con dos pegotes bien puestecitos ya no hay manera ya no hay manera de de retirar este esos botones por mucho que se pulse ya no se sale y ya lo que hacemos es ya es armarlo en su sitio los botones este de este lado así este la guarda de este lado y montamos la televisión y probamos a ver cómo va lo veo en un momento voy a puntualizar una cosilla en los modelos de oki en los modelos de oki muchas veces se le va la olla por fin decirlo se le va la bio la rom que tiene la televisión y deja de funcionar empieza a verse de colores como si estuviera haciendo un test para para la televisión eso quiere decir que la rom que es este integrado que tú veis aquí con un zócalo está borrado o sea o sea corrompillo prácticamente creo que se corrompe en muchas de las televisiones la solución simplemente es quitar esta rom antigua que está corrompilla y comprarle una 9 y ponérsela y a ponérsela el mismo el mismo el mismo procesor le programa la la pro y ya vuelve a funcionar yo supongo que este lleva aquí la rom y aquí lo que lleva son datos para guardar canales volúmenes y todas las cosas que necesita el televisor así posiblemente lo que se corrompa es una una e-pro que lo que guarda son esas cosas simplemente es eso quita este pon uno nuevo y punto muchos televisores de oki puede pasarle eso que en otra televisión yo tuve una televisión que le pasó exactamente eso y fui a cambiársela y aparte en vez de tenerla sin este zócalo tenía integrado en la placa en un smd y al final la solución tuve que ponerle una placa externa de otro tipo de de otro tipo de bueno esta universal que se vende para los lsd pero vamos eso es de otra historia que puedo yo hacer otro vídeo con ella venga la otra ya está totalmente operable lo podemos apagar podemos encender y ya más o menos ya funciona aquí ya los botones ya todo está totalmente operable todo tiene ruedito de clic y clic de pulsación y ya podemos utilizar la tensión para lo que queramos y configurar y todas las cosillas simplemente lo que hemos hecho es coger un poco de esto pues mirar como estaba la parte de atrás la parte de los botones de atrás hemos cogido un poquito de hemos visto que los clino no cerraba bien hemos cogido un poco de plástico de alguna botella entonces no hemos estado recortando el plástico hasta que quedara justamente para ponerlo meterlo por detrás lo hemos asegurado con un poquito de cola térmica y ya se ha quedado totalmente fijo donde debería estar los botones ya para tu romper esto es que hay que darle bastante y romperlo por detrás ya es más difícil ahora es más difícil que romper pero con el uso se rompe normal como todas las cosas pero hemos recortado un televisor que prácticamente no querían tirar era un LCD 4.3 ya sé que el 4.3 no está de moda pero podemos utilizarlo para poner una consola retro ahí y disfrutar de ella como disfraves aunque lo suyo pillase uno de tubo pero vamos esto no pesa nada para llevarlo en los sitios donde tú necesitas y es muy manejable y suficiente para poner algunas consolas para jugar venga hasta otra nos vemos suscribiros si os gusta el vídeo y darle un like adiós y y